¡Buenos días amigos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz domingo para ustedes, sábado para nosotros! Ya estamos limpiando, ya limpié el baño. Oscar está limpiando el mueble, como pueden ver. Siempre deja todo a la mitad, pero sí, ya limpié el baño. Ahora estoy haciendo algo de comer. Voy a hacer puré de papa con chicken nuggets o pollito que compramos en la Sams ayer. Pero sí, ya estoy lavando, limpiando. Hoy, miren, les quería mostrar algo en el cuarto. Ahora la mañana dije, ¿saben qué? Voy a empezar a limpiar otra vez mi closet y lo voy a tratar de hacer regularmente. Con la ropa que no uso porque créanme que tengo... ¿Cómo les dijera? No mucha ropa, como pueden ver. Son más que nada estas camisas finitas que las tengo todas juntas. Y todo esto es de gimnasia. Eso también. Esos también. Estos son de salir y estos son shorts. Y los pantalones. Lo único malo es que mis pantalones ya no me quedan. Tengo muchos de esos que no me quedan. Y ahí arriba tengo otros que tampoco me quedan, pero en mi mente está de que voy a perder peso. Por eso no los quiero regalar. Pero sí, ojalá eso suceda pronto. Porque pronto voy a empezar el reto. Así que si Dios quiere... Si Dios quiere y yo quiero, tal vez pueda muy pronto entrar en esos pantalones. Porque créanme que es la única razón que los tengo ahí. Porque no los quiero tirar, no los quiero regalar, no los quiero donar. Así yo soy con mi cabeza. Digo, tengo que trabajar duro para entrar en ellos. Pero sí, ahora limpié. Estos tres cajones son míos. Estos dos y estos dos. Pero sí, limpié un poco y saqué tres pilas de ropa, como pueden ver. ¡Yay! Por mí. Se las voy a dar a mi hermana. Acá hay un pantalón, suéteres, una chamarra, vestidos, blusas, un pijama, un vestido, más blusas y otro suéter. Pero sí, eso fue lo que hice hoy en la mañana. Más o menos limpié otra vez mis gabinetes. Porque digo, ¿saben qué? Si los tengo en el gabinete y no los abro en los seis meses, es porque no los he usado. Y hasta estaba pensando en limpiar la casita aquella y poner una yard sale. Porque tengo muchas cosas de Maxi de cuando era bebé. No ropa, la ropa esa ya la doné. Pero como los juguetes, donde pateaba él, donde saltaba. Tengo el Moisés, no sé. Tengo muchas cosas que las tengo porque siento que las tengo que tener. Porque me da lástima tirarlas, pero sí. Tal vez haga eso muy pronto. Pero bueno, ahora estoy esperando a Oscar para hacer limonada. Y sí, eso es básicamente hasta donde estamos ahora. Ya me tengo que aprontar para el Chayanne esta noche. Y sí, a ver qué tal. ¿Qué comida está servida? ¿Está rico? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién hizo el comer? Papi. Mentiroso. ¡Mam! ¡You're sick! Los niños no mienten. Mami, Maxi. Mami, pero las papas hizo el puré. Bueno, el puré lo hizo papi. Yo puse el pollito. Hice la limonada. ¿Y grano? Pero sí, ahora estamos comiendo. Y está bastante sabroso. Le digo a Oscar que el pollo no me gusta mucho. ¿Te gustó? Sabe raro. No sabe. Uno se habría echado a perder de que lo dejamos en... ¿No? ¿Qué? Porque ya está cocinado. ¿Qué? Pa. ¿Acá? No, acá. Es de papi y hermano. ¿Ayú? ¿Qué estás haciendo? Payaso. ¿Ayú? ¿Has visto la papa? ¿Y antes? ¿Y antes no te gustó el puré? ¿Y antes no te gustó el puré? ¿Quién la hizo? Mami. ¿Quién la hizo? ¿Mami? ¿Mamil, te hizo? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Papate la papa? Mi chupo. ¿No le quedó? ¿No le quedó? ¿Sí? ¿No le quedó? ¿Es justificó? ¡Suscríbete al canal! 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 Y una historia es mi pecado Para estar aquí y aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido así Sincero, sé que piensas que ya no tengo de mí Pero que me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que tú estás aquí Me das cuenta cuánta falta me haces Sincero, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque no habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Te has hecho crecer Es que no soy el mismo de antes Y es un chico sin ti Decirme lo que yo siento Es que me ha gustado, no me ha gustado Soñé por tu voz cuando dices que quiero Me vine a abrazar, no perderme en el color Poder encontrar tus ojos en el cielo No me gusta la risa, no me gusta la boca Me gusta querer que por mí tú estás loca Que siempre sientas conmigo acá Cuando llegué a noche Cuidarte la paz Trero en el cielo Pretenemos respetar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Y contar un día más Me he inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrupa todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia de la demasía Porque sin ti me he dado cuenta, muero, que no renuncie Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo limpia de mi alma y a ti mi corazón Que sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi reino Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Y que también la dejaría Tomre mi fuerza hasta mi propia vida Y que vas a perder Si te llevas el todo Mi fe Te dejaría Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda No me queda que valerme de diez miles cosas Cuando definitivamente sé que ahora le da Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo el día a día Aunque también estés muriendo No me perdonarás Tratar de comprender nuestra mejor verdad Que no importa la distancia de tu cuerpo Que pongan siete mares en tu pecho No importa soportar las tempestades Mi paro es tu mirada y tu amor Mi vida soy yo Mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poder, las almas Mi vida soy yo Tú que eres mi lugar En mi prueba, tu nombre va Tu mirada soy yo Aquí estamos como dos perros sin cuello Esta noche es imposible Tener sueño Sin un ron Y la ron En la calle Parecemos robos Recién casados Cuando todos los amigos Se han armado Se han armado Se han armado Se han armado Adicinando con nosotros Siguiendo un morbo por primera vez Y por primera vez contando Con verdad Me enamorando Como borrachos Yo no sé de quién No sé de quién No sé de quién No sé de quién Se han armado Se han armado Te han armado Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir Por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos figuramento Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y ahora necesito tu respiración y siento un cuento como volverte a tener te pediría de nada me mostrarte que soy tu aliado amigo, siempre amante mira, 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 que eres hoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto que me haces falta, no imaginas cuando y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad y siento que me duele tanto el corazón desde que no no está y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad y siento que me duele tanto el corazón desde que no no está quiero hablar a decirte que mi vida en tu estado y es para ti y es para ti y es para ti No, no, no. 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 No, no, no.